Este 2020 recorrimos un largo camino juntos. En Veolia no bajamos la guardia y llevamos el agua a las familias gracias a tu colaboración, incluso a aquellos lugares que no cuentan con una red de agua potable. Por eso hoy queremos ofrecerte un beneficio en solidaridad con tu economía, los mejores descuentos del año y promociones especiales para tu bienestar. Si tienes adeudos vencidos del servicio de agua, es la última oportunidad del año para poner tu cuenta al día. Aprovecha las múltiples facilidades del programa Cero Deuda, que tiene para ti descuentos de hasta un 90% y cómodas mensualidades. Tu compromiso es esencial para seguir llevando el agua a casi un millón de habitantes. Además, evita inconvenientes con la continuidad del servicio en tu hogar a causa del atraso en pagos. Consulta tu descuento especial en el 073 y haz válida la promoción en la sala de atención más cercana, las cuales cuentan con todas las medidas y protocolos sanitarios. Además, gracias a los nuevos canales digitales, ahora puedes realizar tus pagos de manera ágil y segura, incluso de recibos vencidos, sin necesidad de acudir a las salas de atención a través del sitio web www.veolia.com.mx-ags o en cajeros automáticos. Apoyamos a la comunidad con esquemas a la medida que faciliten la regularización de sus cuentas y así poder seguir brindando un servicio esencial para continuar enfrentando juntos esta contingencia.